Me contravivo, tal cual Si yo soy ese brother de ahí Si me contravivo no puedo reaparecer Tal cual, tengo prohibido reaparecer En este La primera vez que me den quads Ahí reinicio el mundo, hago otro nuevo Por eso este es otro Completamente diferente El anterior El anterior nos venció Un Wither Skeleton y por eso lo borramos Ok A priori esto ya debería funcionar Luego Vamos a agarrar un poquito de Saludos de la familia de Blue Escolar Saludos mi estimadísimo Blue Escolar Gaming Blue Escolar Gaming Escobar Todo es mal Plantar patatas es más útil Si No pero Si no, bueno quien sabe Luego lo descubriríamos De hecho quiero plantar de todo Patatas, remolachas y lo que haya Eh, vamos a dejar esto Y vamos a hacer otros dos cofres Mi estimísimo Luis Caicedo Gracias por darle like directo Mi buen Luis Espero que te lo estés pasando Super bien, super cool, super espectacular Vamos a dejar todo Y vamos a ver si hay un cofre Allá en En la aldea abandonada ¿Por qué es la aldea abandonada? Porque hice que todos los aldeanos se mudaran para acá Mañana directo en la noche Mi estimísimo Luis Fuentes Mañana directo en la noche Efectivamente Claro que sí Claro que absolutamente es Buenas tardes señoras vacas Vengo a ver Si dejé de pura casualidad Unos Unos asuntillos Por así decirlo Efectivamente Efectivamente ¿Cómo no? Mira patas Patata y zanari Nos llevamos todo esto Todo, 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 todo Todo y todo Por cierto Mañana directo en la noche Hasta luego Mi estimísimo Luis Por cierto Si estás viendo esto Lleva una cinta a la página de Lechuga Crow Que no se te olvide de seguirla Porque Lechuga Crow Te ofrece sabiduría Catorreo y diversión Recuerda Lechuga Crow Siempre frescos Mis hermanos Siempre ¿Qué tan frescos? Frescos como una buena lechuga Frescos como cualquier lechuga del mundo Del mundillo Del mundote ¿Esos son árboles volando? ¿Qué? ¿Un árbol volando? ¿Estoy viendo bien? ¿Con forma de corazón? ¿O no? Se cancela Simplemente no cargaba Nos vamos para acá Fátima ¿Cómo estás mi estimísima Fátima? ¿Cómo te la estás pasando? Agarramos esto Ah, sí, cierto Necesitábamos hacer Este Los palitos A ver Vamos a dejar Estas Estas cosas Nos vamos a llevar esto Nos vamos a llevar esto Nos vamos a llevar esto Nos vamos a llevar los palos Algo de trigo La asada La roca Vamos a dejar las mesas El papel Esta mesa Estas mesas Y ocupamos palitos Ok, ya Con esto vamos a hacer unas Unas de estas Unas vallas 24 vallas Soy sabio Desde que sigo al lechuga Efectivamente El lechuga te da eso La pura y dura sabiduría Ahora puedes hacer esto Buena Si te dejo seguir Te enojas No, no me enojo Pero Pues está bien Es tu decisión El lechuga crowd Está completamente a favor De tu decisión De la libre De libre esparcimiento Sin duda alguna Les gusta mi peinado El día de hoy Les parece Peinado Buena Y voy Por cierto Para esto Voy a ocupar Algo que se llama Lana Y para la lana Necesito una tijera Y no me digas Que aquí otra vez Está otro golem Ay Dios Dios mío ¿Por qué hay tantos golems Acá adentro? Una tijera Pues vamos a hacer tijeras Vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo De este lado Vamos a Por la oveja Y vamos a reproducir A las vacas Por la oveja Y a reproducir vacas Excelente Mis dimismos Matías Muchas muchas gracias Esta papa No entiendo Por qué la llevo En la segunda mano Quién sabe por qué No se me ocurre Una razón lógica Para llevarla En la segunda mano Tengan un hijo Tengan un hijo Todos Y efectivamente Tengan un hijo Me quedan tres Para que otras Dos Para que tengan Otro hijo acá Bueno ¿Quieren tener un hijo? ¿Nadie quiere tener aquí Un hijo? ¿Seguras? Ok, bueno Nadie va a tener un hijo En ese caso Tú ¿Cómo hagas esto también? Muchas gracias Necesitamos unas alfombras ¿Para qué unas alfombras? Te preguntarás Ahí tengo un life hack Jóvenes Para sus granjas Para sus granjas Les regalo Un Un truquito Con este truco Sus granjas Van a ser Este Más espectaculares Con este truco Sus granjas Van a ser Más espectaculares Ahorita van a ver Bueno No más espectaculares Sino más seguras Y más fáciles De administrar Esto ahorita Lo vamos a dejar acá Vamos a poner esto aquí Dejamos estos calderos Tú vas Y si pones Esto aquí Si pones lana Arriba de estas vallas Por ejemplo ¿Ves que aquí no la podemos brincar? Así No podemos brincar esta valla Pero si pones una lana arriba Pum Lo puedes brincar acá Eh cole Mira Pum Puedes brincar Pero solo tú puedes brincar Los demás no pueden brincar O sea Los que tienen adentro No pueden brincar Lo que son aldeanos Vacas y todo Ahora Este golem Se cree muy poderoso Se cree muy bueno Yo le digo No Eso es lo que yo le digo al golem Aquí tenemos dos aldeanos fuera Necesitamos un total de cinco Lo que vamos a hacer Es que Vamos a sacar a dos aldeanitos Tal cual ¿Cómo los vamos a sacar? Con dos meses de trabajo Y un lugar para que suban Dos meses de trabajo Y un lugar para que suban Y ya con eso Primero ocupamos un lugar para que suban Que sería este Pueden salir De hecho Solo ocupo que salga Astu Si Excelente Y luego ocupo que salga Uno de acá Por cierto agarramos todo esto El que sea de ustedes El que sea de estos dos Que están platicando Y quiera ser Este Justamente Y quiera ser este Cualquiera de ustedes dos Cualquiera No se preocupen Es ser esto Bueno Ahora tal cual Es imposible subirse Es imposible volver a meterse Bueno Si creo que si Creo que es imposible Volver a meterse Hasta donde tengo entendido Si Excelente Vamos a comer tantito pan Ok No tenemos pan Friday Sánchez Gracias por darle like Derecho Mi estimación Friday Espero que te la estés pasando Super bien Super cool Super espectacular Mi hermano ¿Me ves una granja de hierro? Si Pero primero necesito Enseñarte Bueno Primero necesito Cinco aldeanos Para hacer una granja de hierro Ocupa cinco aldeanos Cinco aldeanos Metemos estas cosas aquí Vamos por un poquito de pan Eh Aquí está Pan Listo Estos dos Los vamos a meter Eh Acá dentro Vamos a poner Esto acá Vamos a poner Esto aquí Y esto acá Y creo que voy a mover Las granjas De Bueno Estos dos aldeanos Estas dos meses De trabajo Para acá Pam pam Agarramos estas dos meses De trabajo Y las ponemos De este lado Uno dos Por messenger Es poco probable Que te responda Y más si me preguntas Sobre cosas de minecraft O sea Si me preguntas De cosas de directo A lo mejor sí Es más fácil Que te responda Si me preguntas Sobre cosas de directo Pero sobre cosas de minecraft Este El dudo mucho Que te pueda responder Eso Entra Entra Una valla Y listo Y de hecho Necesitamos quitarte Esta profesión Muchos tencios Debe haber Cinco aquí adentro Por lo tanto Creo que uno Lo voy a dejar pasar Solo uno Solo uno puede Uff Te odio Eres Tonto Con ganas Te detesto Con todo mi alma Necesitamos que uno De estos Se venga Para este lado No Tú no ¿Cómo lo haré Para que uno De estos Se venga? Necesito que uno De estos Se meta Necesito que uno De estos Se entre ¿Por qué estás Enojado Mis tímimos Androx? Coméntame Tus inquietudes Seferino Seferino León Gracias por Darle like Directo Muy buen Seferino Espero que Te la estés Pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Mi hermano Vamos a poner Otro de estos Aquí Y solo uno Va a agarrar Si se subió El perro Ah Y otra vez Hay dos Acá afuera Necesito meter Uno Y sacar otro Y el Golem Se volvió a meter Detesto esto Ok Ok Vamos a ¿Cómo estás Mis tímimos Tokisaki? Uy Uy Tú sabes Tú sabes No Uno que salga Uno 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 Salte 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No Solo uno Ya te saliste Sí Salte Ven aquí Ufas Trufas Explotación laboral Para nada Nomás me dices No es que no es fácil No es como decirlo No es tan fácil Como decirlo